Por favor, me hacen saber. Sí. ¿Ahora sí, Antonio? Sí, estamos listos para comenzar. Ok. Bueno, damos la bienvenida a todos quienes se han sumado a esta sesión para que conozcamos un poco la plataforma Dimensions Analytics. La presentación de hoy se llama Dimensions Analytics, ciencia abierta y productividad científica. El relator de esta sesión es Antonio Alba, representante de la plataforma. Y, bueno, le solicitamos que para el desarrollo de la reunión, si tienen alguna consulta, la pueden comunicar a través del chat de esta sesión. Y vamos a ir dando espacios para que Antonio nos pueda responder a las consultas que tengamos en el desarrollo de la sesión. Mi nombre es Rodrigo Espinosa, en nombre de Biblioteca SUDEC y de la Vicerrectoría de Investigación. Les agradezco su participación. Gracias nuevamente a todos y a todas. Y le deseo confirmar que me escuchen. Estoy teniendo unos problemas, tal vez, para escucharles a ustedes. No sin antes, nuevamente, deseo dar las gracias por la oportunidad de estar con ustedes hoy día. Voy a compartir mi pantalla. Rodrigo, por favor, quiero confirmar que estén viendo mi pantalla en este momento que dice Dimensions Analytics, herramientas innovadoras para el sufrimiento y análisis. Sí, se ve perfecto, Antonio. Lamentablemente, no estoy escuchándoles. Nuevamente, me disculpo. Será algún aspecto que tengo que tengo. Pero sí deseo, entonces, ante todo, tener la oportunidad de que utilicemos el chat. Porque usualmente me gusta, me gusta primeramente que podamos compartir, conversar. Y ante todo, también que no sea una sesión de una sola dirección. También me gustaría, de forma muy oficial, darles la bienvenida a esta sesión de hoy día. Agradeciendo nuevamente a la Vicerrectoría de Investigación por esta oportunidad. Y decirles que les envío saludos cordiales desde Albuquerque, Nuevo México. Donde me encuentro ubicado hoy día. Estoy residiendo en las oficinas de Digital Science Dimensions desde Albuquerque, Nuevo México. Así que luce solamente donde yo vivo. Un día como hoy, en verano, luciría así. Estamos en verano de este lado. Y a diferencia de ustedes, que están comenzando el invierno, este tipo de paisaje es el que usualmente vemos en la época de verano. Muchos globos aerostáticos. Un festival de globos que se hace cada día. Cada día por una semana entera en octubre. También deseo aprovechar y, ante todo, dar la bienvenida a mi colega, Patrick. Quien estará conmigo hoy día también, apoyándonos en esta sesión. Patrick es nuestro experto en los sistemas de apoyo técnico de Dimensions. Y él estará con nosotros hoy día, supervisando todas las preguntas y comentarios que ustedes puedan tener en el chat, junto con Rodrigo, quien es la persona institucional, para poder responder a preguntas, tal vez, sobre la plataforma, diferentes usos. Si deseamos también tener la oportunidad de dar una sesión particular para ustedes, también con mucho gusto podemos hacerlo. Me gustaría también, antes de iniciar hoy día, invitarles a que utilicemos el chat. El chat va a ser nuestra forma de comunicarnos hoy día. Y principalmente porque tendré unos problemas con el parlante de mi computadora. Cuando ustedes no me escuchen, por favor, déjenme un mensaje en el chat. Quiero comenzar confirmando que se escucha y que se vea la presentación en este momento. Por el chat, alguien puede decir que sí, entonces. Muchas gracias, Ángela. De igualmente, me gustaría, por favor, gracias, Patricia, gracias, Mauricio. Me gustaría, por favor, que en el chat, además de su nombre que puedo ver, puedan decirnos de dónde provienen ustedes. Si vienen, tal vez, de otra sede, cuál es su papel. Si son investigadores, si son también bibliotecarios, si son, tal vez, de otra área específica. Así puedan también decirnos. Pero al mismo tiempo, le voy a preguntar, antes de presentarse, ¿quiénes de ustedes no han accedido o han conocido Dimensions anteriormente? ¿Cuál es la primera, esa es la primera vez que ustedes ven o conocen sobre Dimensions? Simplemente con decir, no había escuchado de realmente, no lo conocía, sería suficiente. Para así también conocer qué tanto podemos cubrir hoy día los aspectos básicos de Dimensions, ¿le parece? Gracias, Patricia, gracias, Tania, gracias, Marcela, gracias, Mauricio, gracias, Jonathan, gracias, Ulloa, José Luis, Gracias, Luis, Luis, Antonio. Bueno, continuemos entonces porque me ayudará ante todo también, como decía, qué tanto cubrir hoy día con los aspectos básicos, pero también poder entrar en algunas materias bien específicas, que es también el objetivo de hoy día. Estaremos hoy día dividiendo nuestro trabajo en tres diferentes áreas bien específicas de Dimensions. Estaremos conversando primeramente qué es Dimensions como recurso de investigación o badafón de investigación. También, ante todo, vamos a guiarles con algunos recursos bien específicos para autoayuda y para autoformación. Ante todo, les exhorto que contacten al maestro Rodrigo para cualquier pregunta también que ustedes puedan tener, porque, como ustedes se darán cuenta, la plataforma, aunque estamos ahora introduciéndola en esta sesión, ya ha estado disponible con ustedes desde hace ya más de un año. Por tal razón, aunque sí deseamos cubrir parte de la introducción del mismo, deseamos también, ante todo, que ustedes puedan conocer cómo se pueden beneficiar de forma directa con la plataforma, que es lo principal hoy día. Comencemos entonces y cubriremos hoy día ciertos aspectos muy importantes. Primero, cómo expandir nuestra colaboración, nuestra red de colaboración a nivel internacional. También, cómo podemos nosotros, de forma muy específica, analizar el impacto económico de la investigación que yo realizo como investigador. y también estaremos analizando cómo podemos nosotros entender la gestión de las tendencias de financiamiento y cómo podemos beneficiarnos de esta información para toma de decisión y también hacer investigación. Ante todo, les exhorto nuevamente que puedan compartir sus preguntas y sus consultas en el chat para así, entonces, tanto mi colega Patrick como Rodrigo responderles. Segunda pregunta para ustedes. ¿Quiénes, vamos a decir, no tienen acceso actualmente a la plataforma? ¿Quiénes no tienen acceso? Tal vez porque no tienen una clave de acceso, pero no saben dónde accederlo. ¿Quiénes no tienen acceso en este momento? Les voy a dejar con esa pregunta para que respondan en el chat, por favor. Así que voy a asumir que todos tienen acceso en este momento. Primeramente, conozcamos qué es Dimensions. Y identifiquemos qué hace, cómo nos beneficia a nosotros directamente. Porque, ante todo, hoy día, mi objetivo es que conozcamos cómo nos beneficia, cómo puede facilitar mi trabajo y, ante todo, cómo puedo también mejorar lo que estoy haciendo. Dimensions, como plataforma, como sistema, la podemos definir como una plataforma de descubrimiento interconectada que ofrece acceso a múltiples tipos de contenidos de tipo científicos, todos ellos enrelasados en una misma plataforma. en un nuevo sistema. Dimensions le permite a ustedes utilizarlo para conocer la gestión de la información de la institución a nivel de la producción científica. También medir el impacto económico-social de su investigación, tanto en el medio institucional como a nivel personal, a nivel de investigador. También expandir su red de colaboradores. Identificar tendencias de investigación de instituciones que están financiando hoy día esta investigación, que ustedes estén realizando o que desean realizar. Y también, de igual manera, tener acceso a un acervo global, tanto doméstico como global, de investigación de primera calidad de las instituciones principales a nivel local como a nivel mundial. Y todo esto también puede estar en texto completo, como información referencial. Y también, de igual manera, ustedes pueden enriquecer su investigación investigando no solamente su institución, pero también fuera de la institución. ¿Y cómo enlazamos este contenido desde Dimensions? ¿Qué significa todo esto de forma particular para quienes no lo han visto? Estoy notando que algunos comentarios están llegando en el chat. Gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias, Patrick, por abordar los comentarios. Rodrigo, si puede, muchas gracias también, Karen, por permitirnos estar con nosotros hoy día y también facilitar el enlace de Dimensions. Gracias. Cuando vemos Dimensions, yo me gustaría utilizar esta gráfica, pero más que la gráfica, me permito entonces tal vez salir del PowerPoint y mostrarles a ustedes una página de recursos que donde estoy hoy día es la página principal de Dimensions. Esta es la página nuestra de Digital Science, pero que tiene un resumen muy, muy actualizado exactamente qué es Dimensions desde el punto de vista entrelazado. Actualmente existen más de 128 millones de publicaciones en el recurso, en la base de datos, con más de 1.6 billones de citas bibliográficas, directamente lanzadas a subsidios, juegos de datos, clinical trials, también patentes. Igualmente, este 128 millones de publicaciones provienen de más de 9.000 diferentes revistas científicas conectadas a 64 diferentes preprints, también con más de un millón de libros. Estas son algunas citas, algunas métricas que también están disponibles para ustedes. Esta página es abierta. Pero también, si hacemos un clic en subsidios, veremos que actualmente existe más de 6 millones de convocatorias de subsidios, valoradas por más de 2.3 trillones de dólares, directamente provenientes de más de 638 agencias financiadoras a nivel del mundo. ¿Qué significa esto? Que la información que está en Dimensions es una información actual, veraz, pero también activa. Cada uno de esos diferentes subsidios de financiamiento están todos ligados, entrelazados a sus respectivas publicaciones, que han resultado de esta investigación. También se han hecho algunos trials, clinical trials. Y también, si estos financiamientos han generado publicaciones que han utilizado para generar patentes, también están entrelazados a más de 61 mil resultados de patentes producidas por ese financiamiento. De igual manera, los juegos de datos que son utilizados para generar esa investigación están disponibles en la plataforma. Y actualmente existe más de 12 millones de juegos de datos disponibles por más de mil repositorios a nivel del mundo. Nuevamente, cada uno de estos juegos de datos, cada uno de estas publicaciones, están todas entrelazadas directamente con la universidad o centro de investigación que lo produjo. Y igualmente están ligados directamente a los investigadores, los cuales generaron ese tipo de información. Algo que podemos, y vamos a seguir viendo en un momentito cuando entremos en materia, es que podemos medir directamente el impacto social de nuestra investigación. El impacto social es tantas veces, cuántas veces su investigación ha sido mencionada, tal vez por una agencia noticiosa, por una red social como Twitter, como Facebook, o tal vez ha sido leída por un lector de gestión de cita bibliográfica como Mendeley, o tal vez también ha sido utilizado para mostrarse en un Facebook. Almetric es una plataforma que nos provee ese tipo de estadísticas, estadísticas e indicadores almétricos de redes sociales, y actualmente existe más de 210 millones de menciones de Almetric, conectadas todas ellas a más de 17 millones de publicaciones. Cada publicación que ustedes podrán acceder directamente desde Mentions, tiene también, además de los indicadores de citas bibliográficas que conocemos usualmente, pero también tienen las citas indicadores de impacto social. De igual manera, ensayos clínicos para quienes están enfocados en la medicina, podrán tener acceso directamente a ensayos clínicos que están haciendo a nivel del mundo, generándose precisamente de la investigación que se hace con las publicaciones. Cada ensayo clínico está conectado directamente a una cita bibliográfica, a un juego de datos, a un área de financiamiento, y actualmente existen más de 695 mil ensayos clínicos en el recurso, provenientes de 12 diferentes fuentes. Finalmente, un área también en la cual ustedes como universidad son muy fuertes es en el análisis y también el emitir patentes. Actualmente existen más de 146 millones de patentes documentadas en Dimensions por más de 132 países. Esto les permite a ustedes no solamente buscar, pero también analizar y conocer y medir el impacto económico de sus publicaciones utilizando Dimensions. Ustedes pueden utilizar Dimensions para identificar cuáles empresas han citado nuestro trabajo, con cuáles empresas tal vez podemos trabajar o podemos realizar colaboración con ellos, porque son empresas que tal vez están alineadas con nuestra investigación. ¿Cuáles otras universidades a nivel de Chile, a nivel de la región, a nivel del mundo, están también realizando, emitiendo patentes con la investigación que yo estoy haciendo? Podemos no solamente hacer este tipo de enlace y análisis, pero también podemos evaluar y podemos acceder las publicaciones que están ligadas, identificadas a las patentes mismas. Cada patente, cada publicación, cada financiamiento está siempre ligado al investigador. Es muy importante recordarnos de eso. ¿Alguna pregunta con relación a lo que he comentado hasta ahora? Antes de continuar. Si queremos ver esto tal vez un poquito así, una transparencia, que fue lo que acabé de mostrar, esto representa prácticamente los elementos del ciclo de investigación de la prepublicación y la postpublicación. Como recordemos, en la prepublicación hacemos la búsqueda de los subsidios, hacemos la investigación, hacemos un preprint, o tal, lo presentamos en un congreso, alimentamos luego de datos y luego reabregamos la publicación. En el ciclo de postpublicación, como recordamos, primeramente medimos el impacto de nuestra investigación a través de citas indicadores, el impacto social, como ya anteriormente, a través de las redes sociales con Almetric. También los enlazamos con ensayos clínicos. Si esa publicación fue utilizada para generar una patente, también se enlaza de esa manera. Y también Dimensions incluye una serie de documentos, de documentos de política internacional, que son usualmente publicados por agencias de investigación gubernamentales, tales como, por ejemplo, la PAJO, la ONU, el Banco Mundial, instituciones así que también permiten que podamos conocer qué está pasando a nivel de la investigación, pero que impactan también nuestro medio social. Es importante recordar que Dimensions indiza a nivel del artículo, de la publicación. Por tal razón, por eso podemos enlazar directamente todos esos diferentes contenidos a diferentes elementos, como decía el autor, la casa editorial, también la institución, y también permite que ustedes puedan tener un descubrimiento mucho más amplio, que tampoco no está, tal vez, vedado o sesgado a una publicación que tiene un embargo, por decirlo de esa manera. Pero entremos un poquito más en materia y conozcamos cómo actualmente Dimensions está en esta institución. Actualmente, cuando accedemos a la página, el enlace que nos pudo proveer la maestra Karen, veríamos algo similar a esto. Cuando estamos identificando nuestra institución, ojo, como dije anteriormente, tenemos la oportunidad de no solamente acceder a nuestro contenido, analizarlo, evaluarlo, pero también cómo nuestro contenido tal vez se mide con el de otra institución, cómo podemos también identificar colaboradores, cómo también podemos identificar tendencias de financiamiento que nos permiten a nosotros poder apoyarnos y solicitar, responder a convocatorias para obtener subsidio más allá, tal vez, del subsidio chileno. Estoy viendo que hay una pregunta en el chat. Dice, ¿Mencionaste que los indicadores se obtienen por investigador? ¿Considera a los investigadores compartidos? Sí, de igual manera. Los indicadores se mantienen al nivel de investigador, sin embargo, podemos ver también las diferentes citas coautores. Vamos a ver eso un momentito también cuando hablemos en materia. Gracias por la pregunta. Me interesa que podamos aprovechar al máximo la sesión de hoy día. Por lo tanto, cuando estoy trabajando con ustedes en los próximos momentos, primero, aunque algunos de ustedes es la primera vez que están viendo Dimensions, les exhorto, por favor, a que se apoyen del conocimiento de sus profesionales de la información, la Bicilladora de Investigación, para poder, ante todo, también conocer y seguir expandiendo sobre Dimensions. En la próxima sesión, que estaré haciendo ahora mismo en línea, me gustaría cubrir los siguientes elementos para poder también darles a ustedes algunos usos que tal vez puedan ser de interés para ustedes. Primero, entendiendo y facilitando la expansión de mi red de colaboración, tanto institucional como individual, analizando el impacto económico de mi investigación, ante todo, enfocándome en las patentes. También estaremos utilizando Dimensions para conocer tendencias de financiamiento en la investigación de interés. y de igual manera, vamos a conocer un poquito más cómo podemos hacer un análisis de nuestro fondo editorial. Ustedes tienen un fondo editorial bastante rico. Tal vez, para también facilitar el aprendizaje, me gustaría salir a la presentación y me gustaría mostrarles a ustedes algunos recursos que están disponibles para que puedan, entonces, apoyarse en su autoformación. Y esto no va a ser algo, por decirlo, científico. Vamos a utilizar Google porque nos ayudan a muchas cosas. Vamos a poner acá Dimensions, Digital Science Dimensions. Aparece este botoncito. Vamos a Digital Science Dimensions. Y vamos acá a tener nuestra página principal. Pero, además de eso, como decía, son formas para ustedes poder seguir creciendo su formación. Bajo este menú, ustedes podrán ver un área que dice Recursos. Y vamos a, entonces, entrar a Dimensions. Vamos acá a... Sí, aquí está. Aquí está. Vamos a verlo. Podemos ver este botoncito. La forma directa de llegar aquí, señores, también, porque hay una forma también directa y yo no quise ponerla directamente, es Dimensions.ai. Bajo Recursos podemos ver diferentes videos de cómo podemos utilizar Dimensions para muchas áreas específicas. Para también quienes desean conocer aspectos de documentación, pueden utilizar este menú de igual manera. Para quienes también quieran ver sus videos un poquito más corto, también pueden ir directamente a YouTube y poner en YouTube simplemente. Vamos a poner por acá. Ustedes a veces no se dan cuenta cuando uno abre YouTube no saben lo que va a aparecer. Y más que todo es un entrenamiento en vivo. YouTube tiene vida propia y da sorpresas. Pero vamos a poner acá Digital Science Dimensions. Como ustedes vean este pequeño círculo, sabrán que están lo correcto. Y aquí están viendo la área de capacitación de Dimensions. Aquí hay diferentes videos que permiten para que ustedes puedan primero conocer qué es Dimensions. También pueden conocer cómo Dimensions beneficia la investigación. Esto es un anuncio pagado no por mí ni por nosotros. Esto es YouTube. Pero si desean, por ejemplo, conocer cómo universidades están utilizando Dimensions para diferentes áreas, también utiliza los tutoriales directamente de Dimensions. Aquí están todos disponibles en un minuto, dos minutos, tres minutos, etc. Pero antes de todo, también les recomiendo al momento de utilizar estos tutoriales que ustedes tengan una pantalla, por decirlo, separada, abierta de su Dimensions de la institución y este tutorial. Porque el tutorial, vamos a ver que, aunque es muy bueno, nosotros en Dimensions tenemos la oportunidad de siempre estar mejorando la plataforma, enriqueciéndola y algunas pantallas tal vez sean un poquito diferentes. Pero este recurso está disponible, esto es abierto, como decía anteriormente, y pueden utilizarlo para su formación tanto individual como también colectiva. Regresemos entonces directamente al PowerPoint para seguir adelante. Y en esta ocasión, como decía, además de que me enfocarme en estas áreas, quiero mostrar rápidamente a polo de pájaro para ver el concepto de lo que vamos haciendo, cómo podemos nosotros analizar esta información en Dimensions. Cuando queremos analizar, por ejemplo, en Dimensions, nuestra serie de investigación, podemos generar diferentes gráficas como estas que nos permiten conocer las fortalezas de nuestra universidad. Actualmente, eso es un análisis de nuestra institución que nos dice que estas son las áreas más fuertes de la investigación de nuestra institución. Ciencias biológicas, ingeniería, ciencias de la medicina, ciencias químicas, etc. También, si tenemos un proyecto especial y estamos tal vez investigando y publicando con un proyecto tal vez como los proyectos de la ONU de desarrollo sostenible, también Dimensions nos permite a nosotros dar seguimiento, poder generar métricas y también saber el contenido de nuestra investigación y las investigaciones que se están haciendo respecto a los objetivos de desarrollo sostenible de la institución. Y, por ejemplo, esta gráfica es una gráfica que yo creé utilizando Dimensions utilizando también algunos elementos más avanzados que nos dicen que actualmente esa es la facultad que están teniendo en el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. También con Dimensions vamos a poder analizar rápidamente quiénes son las instituciones a nivel institucional donde estamos colaborando pero también a nivel de investigador cuál es la red de investigación tal vez de un investigador destacado en la Universidad de Concepción tal vez un investigador destacado a nivel de Chile o un investigador destacado a nivel de un área específica. También, además de identificar quiénes son los principales países con los cuales colaboramos y esta es una gráfica actual de ustedes de la institución también podemos decir cuáles son nuestras principales instituciones con las cuales colaboramos y podemos luego analizar el número de títulos que tenemos en la plataforma por cada institución y así que analizamos la colaboración entre un investigador y también una institución y podemos hacer métricas tanto individuales como también de coautores. Finalmente, antes de entrar a la plataforma me gustaría también despensionar que podemos hacer análisis como también acceder la información que hemos estado nosotros generando en nuestra producción científica por casa editorial y así analizar primeramente no solamente dónde estamos ubicando pero también desarrollar tal vez una colección basada en un área de investigación o tal vez analizar desde el punto de vista para bibliotecarios una de la colección y decir tenemos más títulos tal vez en un área que otra tal vez podemos balancearlo podemos analizarlo y podemos también analizar y hacer de forma continua una evaluación de nuestras prioridades de investigación institucional versus donde estamos invirtiendo el acceso a la información a través de diferentes casas editoriales esto lo llamamos un análisis de desarrollos colecciones que también podemos hacer con dimensions como ustedes pueden ver y han podido observar rápidamente hay varios usos bien específicos y también bastante amplios de la plataforma pero me gustaría en esta oportunidad entrar a la plataforma y poder así entonces analizar los ejemplos que estamos conversando existe alguna consulta que tal vez podría responder en este momento si serían tan amables tal vez de compartirla por el chat tanto Rodrigo como Karen como también mi colega Patrick podrían responderla voy a hacer una eliminación de la PowerPoint y entonces yo vi un enlace donde realmente podemos nosotros acceder a la plataforma veo que tienen un proxy establecido sin embargo para hacer esto para mí más fácil yo voy a ir directamente a la plataforma con solamente utilizar este enlace les recomiendo que por favor utilicen el enlace que la maestra Karen nos propuso proveer en el chat para acceder el enlace de la institución de lo contrario tendrán un acceso a una plataforma muy limitada y que no estará autenticada ok así que luces dimensions como yo estoy mostrándolo pero voy a hacer algo muy relevante para mostrar algo también importante para ustedes al momento ustedes también acceder a la plataforma yo estoy ahora autenticado directamente con el acceso que tengo desde Digital Science si entramos a la plataforma y vemos esto vemos estos menús así sencillitos vemos estas gráficas pero si queremos hacer un clic en las patentes y en otros contenidos no podemos acceder lo quiere decir que no estamos autenticados por eso es importante que ustedes puedan autenticarse de igual manera les recomiendo que puedan registrarse como usuarios al ustedes hacer un registro con usuarios pueden personalizar su contenido también pueden guardar contenido pueden también generar estadísticas también pueden muy importante enlazar su contenido con investigador si ustedes tienen un número ORSIT pueden también enlazarlo a la plataforma fíjense que ahora tengo un menú mucho más extenso acceso a este contenido pero también Antonio aparece ya autenticado en esta oportunidad si tengo un número ORSIT lo puedo incluir en la plataforma y de esa manera entonces puedo jalar puedo extraer puedo enlazar mi investigación con la plataforma y también puedo analizarla y hacerla mucho más personalizada de igual manera cuando entramos a mi cuenta esto es algo sencillo pero me gustaría que por favor lo hicieran tienen diferentes maneras para configurar la plataforma su clave de acceso nuevamente también pueden acceder lo que llamamos el export center que es el área donde ustedes también tendrán diferentes informes que estarán generando diferentes búsquedas que estarán bien salvando para poderla descargar y también de igualmente una vez que tengan su clave ya personalizada podrán hacer otras funciones muy específicas como pueden ver a la izquierda grupos grupos es una función exclusiva con personas que tengan clave de acceso que les permite crear listas grupos específicos de investigadores de instituciones para hacer análisis posterior y también investigación estos por ejemplo son grupos que yo he creado en mis diferentes demostraciones entrenamientos etcétera y este por ejemplo universidad de Chile consorcio de Chile principales universidades que están produciendo funciones científicas en Chile por igualmente ustedes pueden ver otros grupos que yo he creado de otros países esto les permite a ustedes hacer este tipo de información solamente teniendo su clave de acceso en el sistema también de igual manera están los favoritos que están aquí a la derecha esto también es una lista de favoritos que yo he estado creando para hacer diferentes búsquedas diferentes cosas ustedes pueden también salvar sus favoritos cuando exactamente hagan una búsqueda y verán la opción de salvar y crear favoritos y aquí no existe límite para crear una lista de favoritos y tampoco para crear grupos muy importante volviendo entonces a los aspectos básicos que estaba mencionando cuando tenemos acceso a Dimensions tenemos acceso a toda la plataforma a todo el backfile el backfile de Dimensions se remonta a unas fechas bien interesantes aunque aparecen filtros a la izquierda de la pantalla que permiten esa búsqueda más efectiva si hacemos un clic donde dice more por acá podemos ver el backfile respectivo de investigación de Dimensions y fíjense que los años pasan 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 y siguen por acá todo esto es información disponible para ustedes investigarla 1655 por ahí pude ver ustedes pueden filtrar pero también de forma muy específica a la izquierda también pueden hacer búsqueda muy directas por ejemplo por hacer un filtro por una institución que también quieren investigar ustedes quieren investigar una institución específica acá pueden ver las que están principales en la investigación a nivel del mundo por contenido de publicaciones por igualmente pueden hacer filtros muy específicos con relación a otras áreas en particular por ejemplo que llamamos categorías de investigación si ustedes quieren investigar sobre tipos de campos de investigación o tal vez tipos de cáncer o tal vez investigar específicamente sobre el contenido que está disponible basado en los objetivos de la ONU también ya están preclasificados lo importante también para conocer estos filtros de forma muy específica es que estos filtros también nos permiten no solamente acceder a la información pero también una vez que entremos a analizar la información analizar el contenido la investigación también están disponibles y podemos también nosotros no solamente buscar pero también analizar nuestro propio contenido este es el tipo de contenido que está disponible actualmente por publicación preprints es uno de los contenidos más fuertes en dimensions que están también para ustedes este contenido se actualiza de forma diaria es muy importante recordar eso y al mismo tiempo también recordar que si tal vez tenemos una pregunta sobre los filtros y las diferentes columnas me gustaría por favor siempre además de su contacto en la institución recordarles que ustedes pueden hacer un clic en el botón de apoyo al usuario y podrán tener acceso al knowledge base a la base de datos de recursos de conocimiento de dimensions que es fantástica eso es el baby el aguaguita como dicen ustedes de patrick entonces por ejemplo si queremos buscar un indicador un indicador en particular pongamos acá indicators por ejemplo aquí yo puse ahora indicador dando respuesta por una pregunta aquí veo por ejemplo indicadores indicadores métricas indicadores que es esto aquí tenemos en la pantalla una explicación bien detallada sobre qué significan estos indicadores estos son dos indicadores que están en dimensions el RCR y el FCR de forma particular también ustedes pueden traducir esta página con un Google Translate porque esto es HTML y por ejemplo ustedes pueden imprimirlo y hacerlo completamente en español también como ustedes pueden ver acá pueden conocer más sobre cómo se calculan algunos de los indicadores que están disponibles en dimensions y así entonces también gracias estuve por acá viendo el chat y había algunos comentarios gracias por confirmar que están escuchando estos son indicadores que están disponibles en dimensions el FCR uno de ellos también se quiere conocer sobre cuáles indicadores utilizan dimensions y cómo pueden ser visibles aquí están los diferentes indicadores que están disponibles en los diferentes contenidos también de dimensions esta pregunta es una que me parece por ahí surgió un momentito pero también que podamos identificarnos y de una vez acceder a esta información nuevamente ayúdense por favor los que quieren con el inglés para producir esta información con Google Translate vamos a utilizar esta plataforma un momentito porque esto es como decía un recurso muy bueno para ustedes ayudarse tanto dentro como para la institución más que hoy también estamos trabajando mucho reforma remota en el medio de la pantalla en el panel del medio tenemos el panel de búsqueda y resultados un panel que también nos permite hacer filtros muy específicos y también poder filtrar pero también crear diferentes tipos de resultados basados por citas con diferentes filtros bastante sencillos pero también que utilizamos y como yo te he explicado anteriormente son filtros también que utilizamos nosotros que están disponibles también es importante recordar que de acuerdo al contenido que yo estoy viendo en pantalla yo también tendré diferentes filtros a la izquierda por ejemplo si quiero ver el contenido relacionado a patentes los filtros de las patentes van a ser diferentes a las publicaciones fíjense solamente aparece en mis grupos pero obviamente aparece información sobre las patentes igualmente estos diferentes contenidos también tenemos la particularidad de que aunque aparezca así una pequeña barrita también podemos hacer un clic en la misma y podemos hacer cuatro tipos de búsquedas muy diferentes texto completo que la colocamos todos títulos y un abstract pero también hacemos una búsqueda semántica una búsqueda semántica basada en inteligencia artificial donde si ponemos un grupo de palabras o un texto en particular la búsqueda semántica crea conceptos y nos permite relacionar cada concepto con un tesauro y nos permite también dar resultados muy específicos vamos a hacer un ejemplo de eso un ratito también tenemos una búsqueda avanzada que nos permite también hacer búsquedas muy específicas sobre muchos contratos diferentes es importante recordar que la búsqueda avanzada cambia de acuerdo a lo que estemos evaluando por ejemplo aquí estamos viendo la pantalla de patentes por eso yo deseo por ejemplo vamos a ups 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 aquí cancel vamos a publicaciones vamos a ver que los resultados de la búsqueda avanzada es muy diferente como estamos en publicaciones aquí hay muchos filtros fíjense filtros para hacer búsqueda avanzada algo también novedoso para la biblioteca de personal de análisis de la información si queremos analizar información tal vez por un departamento o también podemos hacerla utilizando este tipo de campos vamos a hablar de eso en otra ocasión para entrar por otro tema de forma muy particular el área también que es para mí la más la más interesante la más divertida la más poderosa es las vistas analíticas donde podemos hacer un análisis muy por muy exhausto del impacto en estas publicaciones a nivel de un campo específico de investigación a nivel de un contenido específico también identificar los investigadores que están los más recientes los más destacados pero también expandir y conocer nuestra línea de investigación para ello yo utilizaré esta área un poquitito hoy día y como estoy accediendo la base de datos completo el resultado completo estoy teniendo millones y miles de personas acá pero ¿cómo entonces nosotros utilizamos esto para nuestro beneficio? comencemos analizando y conociéndonos a nosotros mismos como institución ¿les parece? porque estamos viendo a la derecha una serie también de analíticas que están disponibles análisis de acceso abierto métricas gráficas investigadores destacados fuentes destacadas casas editoriales financiadores existe todo una información muy detallada en Dimensions comencemos con nuestro primer análisis de hoy día entendiendo y conociendo entendiendo y facilitando la expansión de mi red de colaboración si yo deseo por ejemplo conocerme yo también expandir en lugar de entrar a la base de datos completo también puedo directamente a través de Research Organization hacer una búsqueda por mí mismo por mi institución vamos a poner Universidad de Concepción acá aparecen ustedes aquí aparecen y de esa manera yo puedo limitar mis resultados solamente a una institución y así puedo crear mi perfil institucional y ustedes se preguntarán ¿y cómo yo puedo saber instituciones que están en Dimensions? porque sería adivinarlas aunque el sistema también fíjense automáticamente está relacionando mi institución con universidades con las cuales hemos hecho trabajo en nuestras pares también tenemos un recurso disponible dos recursos para ustedes dos recursos el primero de ellos es el GRID es un recurso a nivel global una base de datos de indicadores global identificadores globales para institución GRID es un recurso gratis que está por internet disponible es una base de datos que también se puede descargar y así que utiliza eso es una base de datos que creamos nosotros en Digital Science ustedes pueden buscar por una universidad desde Chile por ejemplo Chile como nombre en este caso no fue como país y aquí jala todo lo que recupera lo que tenga Chile como nombre pero también puedo filtrar por país también puedo directamente de la plataforma misma desde Dimensions y voy acá a regresar a la plataforma existe bajo Documents otro menú que se llama Organizations que también yo puedo utilizar para buscar para poder identificar instituciones y así poderla analizar de esta manera entonces prácticamente como institución misma vamos a decir lo siguiente yo regreso a la pantalla anterior vamos a hacer rápidamente un análisis para conocer quiénes somos nosotros quiénes tal vez están más destacados y aleatoriamente seleccionar varias personas y entonces decir cómo podemos conocer su red de colaboración tanto en internacional como en TV local cuando hacemos este tipo de información el sistema automáticamente está filtrando todo lo que es nuestro contenido específicamente vamos a utilizar las vistas analíticas para hacer el tipo de análisis y aquí entonces también puedo rápidamente decir nuestra serie de investigación principal como institución son las que aparecerán a continuación ciencias biológicas ingeniería ese número de publicaciones que están interesadas las diferentes citas bibliográficas este gráfico en particular esta base perdón esta representación es una lista que también se puede descargar por igual manera yo puedo esta lista misma clasificarla y decir yo quiero ver cómo estamos hoy día nosotros produciendo relación a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU dónde estamos nosotros hoy día en relación a esos desarrollos sostenibles qué estamos haciendo yo hice un filtro directamente y hice el filtro por Sustainable Development Goals y esto es nuestra publicación nuestro análisis rápidamente de nuestras las publicaciones relacionadas a estos objetivos de la ONU aquí ve el número de citas bibliográficas pero también de igual manera puedo filtrar esta información por diferentes tipos de objetivos y códigos internacionales pero si deseo tal vez hacer algo un poquito más elaborado con hacer bar chart puedo ver este gráfico de barras por esta clasificación que utilicé y luego hacer un clic directamente en la misma podría ir al contenido igualmente podría hacer campos de investigación y cuando hacemos un clic en el mismo se expande por los diferentes subcampos de investigación que están definidos en la plataforma de igual manera cuando hacemos un clic en el pequeño como dicen por acá la hamburguesa es un sándwich podemos tener la opción para descargar esta imagen y este contenido en pdf como también en excel pero como investigadores mismos tenemos mucha información para nosotros acá una de ellas es precisamente la investigación el investigador y como queremos nosotros conocer esos investigadores que están más destacados y también como podemos entender quiénes son las personas con las que trabajan ellos cuál es su red de investigación fíjense que yo al hacer clic en researchers tengo una opción donde aparecen investigadores tanto de mi institución como de mi institución el sistema está entrelazando los autores y los coautores pero si yo deseo solamente ver mis investigadores de forma particular y yo digo por ejemplo yo quiero ver solamente mi investigador de la universidad y estoy viendo así por vamos a decir por número de publicaciones emitidas quiénes son los más activos también están las citas bibliográficas las citas de cada uno de los investigadores también yo puedo exportar entre formación pero también de igual manera yo puedo siempre ver otro tipo de indicadores cuáles son estas personas que están recibiendo mucha mayor atención a nivel de redes sociales en su publicación estas métricas como recordamos anteriormente este dice 3.3 3.0 recuérdense que yo puedo ir prácticamente al área de soporte como anteriormente y creo que aquí tiene esa paginita abierta y acá fíjense tenemos la información si quiero conocer cómo se calculan estos indicadores con solamente ir a esta pantallita puedo hacerlo también si quiero conocer cómo se calcula el altmetric score puedo poner altmetric score y aquí dice cómo qué es altmetric cómo se calcula va a hacer un clic directamente en el mismo y aquí aparece y también nos dice esta información de calmetric score realmente es la atención recibida a nivel de a nivel de todo la internet por diferentes redes sociales que se que da seguimiento la noticias documentos de políticas los blogs wikipedia es decir no solamente es facebook y twitter como estamos viendo inclusive aquí podemos analizar mucho más qué se está analizando en ese momento cada vez que se está evaluando el impacto de la investigación a nivel social de un investigador a través de altmetric ok regresemos directamente a la plataforma para no seguir a ver por otra parte de la demostración y la capacitación identificamos un investigador siempre podemos nosotros identificar la primera general o podemos decir yo solamente quiero ver la investigación que se ha hecho tal vez en los últimos cinco años o tres cuatro cinco ¿verdad? sí cinco yo puedo filtrar de esta manera y fíjense que yo tengo la opción cada vez para limitar mi búsqueda al pie de la página o para crear un grupo también aquí yo puedo crear un grupo y decir quiero crear un grupo donde ese grupo que yo esté creando me analice los últimos cinco años de la institución pero también puedo excluir eso y ese tipo de información si deseo por ejemplo limitar hacerlo de esta manera y puedo entonces rápidamente decir en los últimos cinco años los investigadores más destacados de mi institución han sido estos investigadores vamos a seleccionar al doctor Miguel Salón Maltorrell que también todos lo conocen mejor que yo y vamos a conocerlo a él un poquitito nuevamente ustedes como investigadores si han hecho una investigación y está publicada aparecerá en Dimensions pero también ustedes pueden conocer nuevamente el comportamiento de un investigador expandir su red de investigación y también conocer con quienes ellos han estado también trabajando pregunta para ustedes me gustaría por favor en el chat que ustedes puedan compartir algunos campos de investigación donde ustedes están investigando actualmente campos de investigación donde ustedes están investigando actualmente en el caso en particular de esta persona podemos analizar mucha información sobre él en particular podemos simplemente nuevamente dando un filtro de él podemos analizar directamente sus campos de investigación porque él en este momento se convierte en el eje principal de análisis del sistema también de igual manera yo puedo ir a la lista de investigación él está el primero pero también yo puedo hacer un clic directamente y entonces ver lo siguiente y acá que se empieza a poner esto bastante nosotros decimos chévere en el Caribe porque podemos analizar rápidamente la red de investigadores con la cual trabaja este investigador gracias a VoiceViewer podemos hacer diferentes filtros por diferentes tipos de investigadores el máximo son 500 investigadores en esa red de investigación yo voy a ponerlo a 100 por ahora pero también de igual manera fíjense que yo puedo esta paginita puedo enlazarla agrandarla de esta manera y aquí tengo ya la red de investigación de este investigador fíjense varios aspectos bien relevantes para ustedes primero cuando vemos la línea un poquito gruesa nos dice que este investigador ha estado desarrollando una investigación tal vez más más activa con esta persona pero también estas personas también forman parte de su red al pie de la página podemos ver exactamente ciertas métricas número de coautores publicaciones etcétera y también podemos hacer filtros relacionados al mismo yo voy a poner de nuevo la pantallita de forma regular pero también fíjense que en la parte superior digo tipo de análisis acá tengo dos tipos de análisis de coautor y también de citas de análisis de citas nuevamente tengo la opción para hacer el gráfico y recordemos que el gráfico cambia de forma muy activa es interactiva pero también ustedes tienen la opción nuevamente para ver la información en esta ventanita pero también pueden sacar un screenshot o grabar esta imagen y también compartirla de esta manera aquí está la información ese es un análisis de un investigador en particular pero cualquiera del punto de vista también queremos conocer el público a este investigador podemos también ver tal vez con quien ha trabajado él últimamente cuál ha sido su red su número de investigación en los últimos años es decir podemos hacer un análisis bien interesante bien constructivo porque estamos filtrando directamente ahora podemos también hacer análisis de este tipo por una forma muy específica también podemos conocer dónde está investigando dónde está publicando este investigador y estas son las áreas específicas donde las revistas donde está publicando este investigador en este momento igualmente podemos hacer un análisis mucho más exactivo más detallado sobre este investigador de una forma tal vez más directa si eliminamos ciertos filtros de forma muy particular y creo que ustedes han visto mucho de esto de tipo de análisis esto no es no es nuevo pero sí está integrado a la plataforma podemos identificar un investigador de esta manera luego podemos ver todas sus publicaciones diferentes contenidos vamos a seleccionar tal vez en lugar de Miguel vamos a seleccionar a otro investigador de nuestra universidad de de concepción vamos a hacer un filtro acá rápidamente vamos a eliminar a Miguel y en lugar de Miguel vamos a seleccionar porque estamos aquí analizando su recolaboración por lugar de Miguel del doctor Miguel yo voy a seleccionar otro investigador para que todos sean participativos hoy día ¿verdad? digamos investigador y seleccionamos entonces precisamente al doctor Bernabé creo que estaba el más activo sí exactamente vamos a seleccionarlo por coincidencia aquí va por ahí hay muchas citas vamos a ver si nos ayuda hoy día bueno tiene publicaciones y data sets pero si hacemos una eliminación del filtro de la institución y analizamos directamente a este investigador y queremos analizar quién es él podemos ver su perfil institucional que también es creado gracias a la integración que hacemos con otras plataformas y aquí podemos ver también su historial todo esto es un perfil institucional que se crea por cada investigador cada investigador que esté definido en Dimensions y está afiliado a la institución tendrá este pequeño análisis y también tendrá sus campos de investigación diferentes conceptos que se han creado basados en su investigación la red también a nivel detallada de estos investigadores fíjense que él tiene una red de investigación a nivel nacional también muy interesante si también tiene financiamiento que está disponible en Dimensions esta información estará también disponible si ha recibido tal vez convocatoria o su financiamiento que está en Dimensions también aparecerá de esta manera también de igual manera usted trae acceso a todo el contenido de cada investigador que está disponible en este caso sus publicaciones como también su logo de datos pero entonces si nos vamos a un ejemplo un poquito más real para así entonces poder darle a esto un giro más personal yo vi por ejemplo que uno de ustedes subiría algunos temas Marcela sugirió Computer Science Cost Estimation of IT Projects Quality Management and Higher Education se le mencionó Luis Antonio vamos entonces rápidamente a asumir que Luis Antonio desea expandir su red de colaboración y simplemente yo voy a hacer una búsqueda muy abierta muy abierta voy a poner acá como conceptos Quality Management Quality Management in Higher Education yo estoy interesado en identificar varios elementos primero contenido ¿verdad? contenido de dimensions en esa área yo sé que una búsqueda abierta por título y también abstracto fíjense que estamos teniendo resultados muy específicos ¿verdad? publicaciones juegos de datos financiamiento y patentes también Luis Antonio desea conocer las principales instituciones que están trabajando en esta área podemos ir directamente a las vistas analíticas y podemos rápidamente identificar e ir y decir las instituciones que están más activas actualmente en este tipo de investigación son las siguientes Universidad de Michigan en Estados Unidos Universidad de Melbourne en Australia vemos así un grupo bien curioso bien interesante de instituciones obviamente estamos interesados en expandir nuestra red de colaboración pero también una vez que identifiquemos una institución vamos a decir en caso en particular podemos identificar el número de publicaciones pero también identificar y ver el número de citas y tal vez Luis Antonio quiere decir además de publicaciones yo quiero ver quién tiene el número de citas más grande como ustedes quieren ver esta información mucho más detallada el sistema permite hacerlo de esta manera pero ustedes pueden ver que no se puede hacer un sort por citations por eso les quiero decir que exporten esa base de datos este recurso que lo descarguen y así ganan un sort por citations si eso para Luis Antonio es relevante o tal vez se puede decir yo quiero ver quiénes realmente son los los investigadores que tienen más atención en las redes sociales los que están realmente teniendo más atención a nivel social aquí podemos ver también que en la Universidad de Michigan hay mucha vemos diferentes 63 58 75 uff acá vamos a ver entonces tal vez Luis Antonio hay que decir yo me voy con la Universidad de Sydney en Australia hago un filtro directamente porque aquí quiero desarrollar colaboradores ya estoy filtrando por dos áreas de entidad en particular la Universidad de Sydney que estaba como la que se llama atención a redes sociales actividad también de impacto social en el área de investigación mía luego entonces quiero identificar quiénes son esos investigadores con los cuales deseo yo conocer y trabajar con ellos voy a investigadores ya tengo dos filtros muy específicos y estoy viendo nuevamente el filtro anterior que dije un filtro de colaboración y también filtro para la institución por eso debo decir también quiero filtrar solamente por esos investigadores que están en la institución y aquí puedo decir analizar publicación puedo también analizar por citas aquí por ejemplo veo a esta investigadora que tiene un número bien interesante ¿verdad? quiero conocer qué hace ella hago un clic aunque tiene un paper solamente pero es una persona que tiene mucha actividad identifico su trabajo luego entonces veo por qué realmente ella es interesante en esa área el tema en particular es que así yo puedo identificar quién es esta persona y aunque ella en particular haya hecho un paper también tengo la oportunidad de ir a researchers y ver su red de investigación su red de investigadores perdón de colaboración ups aquí vamos a ver me dice que tiene que tener más de tres colaboradores vamos a hacer acá a ver a ver researchers 50 vamos a hacer timeline parece que ella está bien interesante parece que ella su declaración parecerá muy amplia qué interesante vamos a hacer un filtro rápidamente para podemos siempre analizar más de sobre ella sin hacer muchas vueltas como dije anteriormente podemos ver su perfil institucional y así entonces ver qué tenemos sobre ella ojo que estamos trabajando como decía identificando colaboradores para nuestro trabajo en el futuro vemos que esta profesional sí tiene diferentes publicaciones de diferentes años y aquí estoy viendo su red de investigación nuevamente sus coautores y puedo ya Luis Antonio puede decir estas otras personas de otras instituciones instituciones también de Australia figuran como parte también de la red de esta investigación de esta autora así que yo puedo comenzar a identificar mi área de investigación de igual manera aunque yo identifique un área específica también puedo identificar tal vez instituciones ¿verdad? puedo decir además de una investigación en particular quiero identificar de forma muy específica un grupo de investigadores que sean destacados por eso es que en Dimensions además de hacer la búsqueda de este tipo como yo hice anteriormente así de sencillo y voy a hacer por ejemplo Computer Science es un tema muy amplio vamos a decir Cost Estimation IT Projects y acá en particular en lugar de poner una búsqueda de este tipo yo voy a hacer una búsqueda inteligente voy a decir créame una búsqueda semántica basada en esos términos y aquí yo hice clic en Similar Projects Similar Documents le doy Enter y el sistema estará aquí creando una búsqueda inteligente creando diferentes conceptos y lo está relacionando a diferentes resultados por contenido fíjense en algo bien curioso todos tienen 500 ¿por qué es eso? tenemos un filtro en la pantalla que nos dice limítamelo a un número específico yo reacciono 1000 tengo ahora un poquito más de 1000 por supuesto por acá de forma en particular ya estoy viendo también nuevamente publicaciones puedo rápidamente de forma muy rápida ver quiénes son estas instituciones que están nosotros acá liderando este tipo de trabajo y puedo también hacer rápidamente un grupo voy a seleccionar esta, esta, esta esta y esta y voy a decirle créame un grupo de instituciones con las cuales quiero analizarlas quiero revisarlas y que están enfocadas en lo que es el área vamos a decir esto fue para Marcela Marcela Cost Estimation y así lo creo mi grupo lo puedo regresar a buscar más tarde o puedo seguir evaluando nuevamente estoy investigando instituciones aunque yo sea la búsqueda general yo puedo ir a mi grupo de forma muy específica y aquí está Marcela y ahora me dice Marcela limítame mis resultados solamente a esas instituciones que yo seleccioné y así hago una búsqueda mucho más efectiva vamos a eliminar acá el término general nuevamente estoy identificando futuras redes de colaboración y también expandiendo de acuerdo a un tema específico ojo ustedes pueden poner cualquier nombre a este tipo de contenido nuevamente puedo ver los investigadores de las diferentes instituciones que le seleccioné y también su red de investigación y aquí hay todo un sazón bien interesante de publicaciones de citas es muy pero muy interesante también yo puedo hacer una gráfica bien específica y conocer quiénes son los que están más activos por ante todo también quiero conocer dónde están publicando porque también además de conocer obviamente además de conocer su trayectoria de investigación también puedo hacer un filtro y seleccionar ciertos nombres acá y poner también nombres o quitar nombres esto lo puedo hacer con cualquier tipo de investigador que también yo conocer de forma muy específica también nuevamente si tengo menos de a ver si me sale el gráfico sí menos de 25 mil exactamente debo tener menos de 25 mil resultados de publicaciones para poder hacer el gráfico muy importante si quiero analizar no están publicando esos investigadores nuevamente estoy haciendo una red de investigación quiero expandir mi red de colaboración estoy viendo que están ellos muy activos en estas diferentes diferentes fuentes diferentes títulos es decir puedo hacer como ustedes pueden ver análisis y comenzar como decimos por acá cortar el pastel en diferentes tajadas y hacerlo mucho más específico de forma para que yo pueda expandir pero también ser muy específico en cómo establecer el centro de colaboración alguna pregunta con lo que hemos usado hasta ahora algún comentario ¿creen ustedes que esto podría ayudarles a ustedes a expandir su colaboración tal vez a nivel de fuera de Chile o en Chile? gracias analicemos entonces rápidamente también el impacto económico-social de investigación en institucional y a qué me estoy refiriendo analicemos rápidamente cómo podemos también identificar la colaboración que tenemos actualmente y podemos hacer colaboración en el futuro con empresas tanto en Chile como en otros países de forma muy lógica cuando queremos hacer nosotros una colaboración para que irnos a Alemania o irnos a China tenemos instituciones y empresas muy importantes de gran relevancia en Chile también en Concepción que por las cuales podemos hacer colaboración y comenzar a hacer vinculación a nivel institucional por lo más que todo primero es identificar quiénes son ellas me gustaría por favor que otras personas puedan sugerir algunos campos de investigación que están haciendo actualmente más allá de lo que hemos visto para así poder hacer una vinculación un poquito más específica a nivel de patentes la institución como ustedes saben puede medir su impacto a nivel económico precisamente conociendo cuáles empresas cuáles investigadores están generando patentes por esto es muy importante conocer que tenemos este elemento de evaluación de patentes fíjense a la izquierda automáticamente me dice cuáles instituciones con las cuales también tenemos vinculación a nivel de trabajo de investigación pero aquí estamos analizando patentes cuando analizamos patentes podemos también identificar los investigadores que están asignados a esas patentes los principales como se dice PIs los asigni los que estén la institución que está asignada pero también las diferentes categorías de patentes que están también investigándose que estamos investigando de igual manera podemos utilizar más que ver la información en pantalla como estamos viendo acá si queremos analizar vamos a decir ver cuando fue presentada esta patente podemos hacer un filtro por patentes y vemos que esta fue en el 2021 hacemos un clic en el mismo de Family One tal vez ustedes conozcan y trabajen con las patentes otros no lo hagan pero este es el registro de la patente que está enlazado directamente en Dimensions vemos quienes fueron los inventores la institución por supuesto pero también están las diferentes categorías de la patente y hacemos un enlace directamente a la base de datos de patente a nivel global aquí podemos ver en toda esa patente y analizarla y estudiarla pero también lo que queremos hacer como decía es identificar cuáles son esas empresas en las cuales esta patente o estas patentes están siendo utilizadas para ello vamos a vistas analíticas y nuevamente hacemos a Sainis que nos dice exactamente cuáles son además de nosotros esas otras empresas en las cuales también podemos hacer colaboración fíjense que acá tenemos universidades establecidas tanto son de ellas como de Chile como también otros países por supuesto estamos viendo podemos también rápidamente ver quienes financiaron parte de lo que fue esas patentes que está disponible vamos aquí estoy viendo rápidamente quienes son esos investigadores que hicieron patentes aquí vamos a ver este investigador particular de concepción de Chile vamos a filtrar por esta persona aquí podemos ver las patentes que esta persona ha trabajado ha realizado directamente podemos también identificar en cuáles áreas particular porque estamos viendo por ejemplo las patentes que CS González muy activa participó en cuáles en cuáles campos recordemos que queremos identificar además de la institución a nivel local a nivel nacional donde podemos posicionar estas patentes conociendo que esta patente directamente cae en esta área específica en este campo de investigación también yo puedo hacer un breakdown más específico en el campo de investigación y veo que esto cae en genética muy interesante el campo de la genética y entonces en el campo de la genética vamos a decir si yo no puedo dar un clic acá yo siempre puedo ir por acá debajito patent category vamos a verlo perdón research category acá research logical sciences puedo filtrar aquí está genéticas voy a limitar a genéticas yo estoy interesado como institución universidad de concepción posicionar este tipo de patente fuera de chile identificar el campo de la genética de esta persona ahora elimino los filtros a nivel de país a nivel de institución y entonces ahora empiezo a identificar cuáles empresas a nivel mundial están enfocadas en este campo de la investigación aquí veo que tenemos en dimensions 561 mil temas títulos de patentes patentes acá voy directamente a vistas analíticas utilizando que ese es un campo que de su posición a la institución y aquí ya puedo ver los assignés a nivel mundial yo también recuerdo que además de identificar instituciones a nivel de así de una lista muy interesante y vemos que DuPont tiene el número más grande de patente en este campo también yo puedo decir yo deseo también identificar por país ¿verdad? quiero tal vez enfocarme en un país específico y location assigné puedo también decir solamente búscame personas que estén establecidas tal vez en Canadá o tal vez en Taiwán y aquí estoy limitando nuevamente las empresas en las cuales están enfocadas en la edad genética a nivel de Canadá y Taiwán y así puedo identificar no solamente estas son las patentes esta no es el documento de la investigación esta es la patente directamente puedo tal vez decir la instituto de tecnológica de investigación hace un clic en ellos y aquí empiezo como ustedes pueden ver hacer un un filtro por área temática por país por institución y luego identificar conocer la institución cuántas patentes han hecho ellos cuántas cuáles son los investigadores etcétera y de igual manera identificar si una tendencia bien interesante que hasta ahora no hemos conversado vemos que esta persona de este instituto es el más activo pero también podemos de igual manera desde esta pantalla porque lo importante es recordar lo siguiente cuando estamos haciendo un filtro en Dimensions estamos filtrando no solamente por la categoría que estamos filtrando estamos aplicándolo a todo a los diferentes contenidos de forma simultánea podemos ver de forma particular que si queremos ver las publicaciones que han sido generadas publicaciones generadas por esta empresa de estos dos países estamos viendo las publicaciones enfocadas a estar en particular así que podemos hacer también una investigación de esa manera sin embargo para darle un giro bien rápido a lo que es financiamiento recordemos que yo me enfoqué en la área genética porque vi que esta investigadora tuvo varias patentes la necesidad de concepción y yo dije fuera de Chile quiero conocer cuáles son las empresas que están apoyando este tipo de investigación en la cual yo puedo posicionar mi patente recordemos que una patente se puede poner en diferentes países yo seleccioné genética luego filtré por Canadá y Taiwán y ahora entré por una empresa en particular procedió a conocer rápidamente quiénes son también las empresas las agencias financiadoras que están financiando un campo específico fíjense que yo dejé el campo de genética en forma particular pero típicamente en lugar de patentes voy a ir a grants que son subsidios y en subsidios tengo los subsidios que están actualmente activos pero también las diferentes instituciones y agencias financiadoras bajo Fonder que están financiando en esta área específicamente yo también puedo decir yo quiero ver cuáles son los subsidios que están activos actualmente en esta área hago un clic y veo lo que es Start Date y aquí puedo ver las que están activas actualmente fíjense estas son convocatorias que están activas actualmente también puedo decir quiero ver a nivel de subsidio de empresas que están tal vez en diferentes países quiero conocer las empresas que están en diferentes países financiando su investigación aquí estoy viendo que Estados Unidos es la principal también veo China pero también puedo poner Chile a ver quién está en Chile financiando esta investigación y este es un ejemplo como dicen este es un ejemplo vivo así que yo no lo he hecho vamos a ver qué sucede voy a poner Chile bueno Chile parece que está en cero actualmente pero yo puedo decir tal vez si tengo una relación con Australia con China o Estados Unidos vamos a poner Brasil por casualidad que es un vecino ¿verdad? estamos identificando tendencias de financiamiento en una área específica y también identificando los diferentes países donde podemos buscar financiamiento yo selecciono Brasil y aquí en Brasil aparecen bastante fíjense usualmente uno comienza por el vecino más cercano pero también uno puede buscar a nivel internacional yo estoy filtrando a nivel de país de esta manera y ya entonces como estoy buscando subsidios me voy a vistas analíticas y puedo entonces en lugar tal vez de buscar puedo mirar las características financiadoras quienes son ellas por supuesto diferentes países por lugar de por esta lista exportarla de esta manera yo también yo puedo hacer un clic en places en places aparece esto una lista por país pero también el GeoMap el GeoMap es una herramienta súper súper chévere en la cual ustedes ven esto a nivel de un mapa de esta manera ven también cuánto ha sido financiado por país y también pueden ver cuáles son esos subsidios que han sido financiados en la lista anterior pudimos también ver por país cuánto ha sido financiado por si yo quiero hacer un clic y ver cuáles precisamente subsidios desde Brasil ha sido financiado fíjense que yo estoy filtrando 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 identificando ahora mismo voy a eliminar este filtro genética Brasil pero también quiero ver exactamente la tendencia de financiamiento en esa área específica de la investigación la tendencia de financiamiento si por tanto recordar lo que estoy haciendo entonces precisamente estas son diferentes áreas de investigación estas son financiamiento y aquí estoy viendo por ejemplo el timeline fíjense esto es lo curioso esta es la curva también que nos dice que esta tendencia de financiamiento fue muy fuerte desde 2013 siguió el 2014 luego bajó el 2018 luego subió en el 2019 y ha estado bajando esta tendencia de financiamiento en Brasil aunque ha estado dando financiamiento obviamente también hay que revisar si está disponible solamente para Brasil o también para otros países por esta curva es que nos dice cómo está esa tendencia de financiamiento a nivel de un país y obviamente podemos directamente desde la vista de resultados evaluar cuáles están activas de igual manera ver en la lista también de pistas analíticas las instituciones que están financiando a nivel de Brasil este tipo de investigación que también lo que ustedes quieren como investigadores conocer a ver a ver tengo la lista completa vamos a hacer un filtro yo puedo filtrar por Brasil directamente van a la lista y buscar esto como Brasil porque estamos dando el filtro completo de la investigación también aquí está ahora por ejemplo el Consejo Nacional de Educación Científica de Brasil está aquí según clic en Open Chart fíjense que Fafespi ha estado financiando más y Fafespi financia para Sao Paulo pero veo otras áreas de financiación también que son de otros diferentes estados pero si veo también las tendencias hago Open Chart aquí la mente voy a ver rápidamente cómo han estado ellos financiando fíjense esto es esto es dinero esto no colaborar porque el dinero no está incluido en esta estadística por aquí está la información si el dinero está incluido en el área de financiamiento por ejemplo en Portugal vemos la Open Chart vamos a ver acá análisis del financiamiento y aquí vemos que ellos han estado financiando este campo de investigación muy constantemente ¿creen ustedes que este tipo de análisis puede ayudarles a ustedes para identificar financiamiento tal vez en su investigación para identificar tendencias permíteme entonces antes de finalizar que estamos ya finalizando mostrar el impacto social de nuestra investigación y para ello voy a tomar nuevamente como ejemplo nuestras publicaciones y rápidamente voy a hacer dos ejemplos muy particulares espero que estén conmigo todavía tengo la opción nuevamente de analizar mi impacto social a nivel de institución como lo hice como he estado trabajando también puedo analizar mi fondo editorial que no ahora no hemos hecho todavía eso vamos a aprovechar y consideremos lo siguiente cuando yo analice la institución también puedo hacer la misma operación con mi fondo editorial con mi fondo editorial como somos editoriales voy a ir a publisher y voy a poner al lugar de tener estos casos de historia voy a poner universidad de concepción voy a poner a ver voy a poner a ver a ver me está apareciendo ahora vamos a se estoy limitando estoy viendo que tengo unos filtros que estoy limitando vamos a hacer clic acá para eliminar aquí el filtro de filtro que estoy viendo en pantalla por acá y vamos entonces directamente a la institución aquí ya está limpiecito el filtro y entonces busquemos como casa editorial concepción yo creía que usted tiene un fondo editorial me estoy equivocando a ver creo que esto estoy un poquito equivocado en este momento pero vamos a hacer entonces el ejemplo prácticamente con el constructor de institución para mostrar el ejemplo que estoy mencionando y ya regresaré ese ejemplo un ratito como dicen estamos en vivo otras cosas pasan en vivo no son grabadas y hay que saber uno entonces continuar ok vamos aquí rápidamente este es un ejemplo que deseo mostrar rápidamente antes de continuar antes de finalizar estamos analizando nuestro impacto social de nuestra publicación en esta institución estamos filtrando y rápidamente acá vemos nuevamente nuestro perfil simplemente hacemos queremos ver y filtrar cuáles de nuestras publicaciones están teniendo mayor impacto mayor actividad a nivel de redes sociales hacemos un filtro por Almetric Attention Score y vemos que este título en particular sin filtrar por un año específico esto fue en 2022 parece que es una de esas publicaciones de mucha actividad de diferentes publicaciones diferentes investigadores vemos cuando hacemos un pasamos el mouse sobre el Almetric Score las diferentes estadísticas de forma bastante detallada este en particular tiene este interesante vamos a hacer clic en este en particular yo puedo hacer un clic directamente desde este bash por acá lo que deseo mostrar lo siguiente y este tiene diferentes personas aquí estoy viendo que este investigador esta institución está identificado como diferentes personas diferentes instituciones vamos a tomar esto como ejemplo aquí podemos hacer otro cualquiera también tenemos a la derecha lo que llamamos la donut de Almetric que nos permite diferentes métricas alternas diferentes campos diferentes información sobre quien nos financió campo de información y entonces podemos hacer un clic directamente en esa donut y entramos a las estadísticas alternas acá podemos ver las siguientes fuentes bien específicas primeramente recordemos que estamos analizando el impacto social de una investigación de la institución en este caso 81 diferentes medios de comunicación se hicieron en causa de publicación vamos a hacer un clic en news y aquí podemos ver las fuentes a nivel de quienes fueron esas fuentes de información podemos por ejemplo también decir en cuáles blogs fueron citados es también importante recordar que si esos blogs o esos contenidos están tal vez bajo un muro de seguridad o tal vez están escondidos o no son públicos no podrán entonces accederse es muy importante recordar eso eso es muy importante para las estadísticas de Facebook que si estamos evaluando y estudiando estadísticas de Facebook estaremos viendo que que precisamente no estarán disponibles vamos a rápidamente aquí estoy viendo mucha información muy 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 diferente que han hecho ustedes y obviamente también hay mucha colaboración que es muy importante pero quería buscar algo que fuera muy específico pero en este particular esto fue muy específico la voy a seleccionar para también mostrar la data que tenemos y así entonces nuevamente resaltar cómo podemos medir el impacto de la investigación en la institución acá vemos los investigadores quiénes son ellos siempre podemos esta información compartirla por ejemplo podemos decir acá compartirla en Facebook en Twitter es decir esta es nuestra investigación más activa actualmente de acuerdo a los indicadores de Almetric finalmente podemos ver el impacto social a nivel de Twitter y ver cuáles de esos países han estado realmente activos y hacemos un link directamente podemos hacer un clic en Twitter pero también veremos las cuentas las cuales han estado haciendo tweets o retituando como se dice o haciendo un retweet de ese contenido estas son las métricas alternas por supuesto y son parte de lo que se incluye directamente en Dimensions y ustedes pueden así medir en todo momento también el impacto social de su investigación con eso en particular y deseo nuevamente reiterarles que puedan por favor cualquier pregunta que tengan comunicarse con nosotros también ante todo cualquier pregunta que tengan puedan referirla a la biblioteca se debe hacerlo así de hacerlo lo desear pero ante todo también que se utilicen los medios que estoy mostrando para poderse ayudar los medios de ayuda la base de datos en la parte de soporte y de esta manera también apoyarse en todo momento eso una vez más darle las gracias por la oportunidad a la Secretaría de Investigación Karen la maestra Karen a maestro Rodrigo y si hay alguna pregunta final que pueda responder con mucho gusto podría hacerlo muchas gracias Muchas gracias Antonio por la presentación del día de hoy informarle a todos los asistentes que la presentación en 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 unas par de horas ya estará disponible en el chat de esta reunión y también quedará disponible la grabación de la presentación en el canal de YouTube de Biblioteca UDEC así que ahí también pueden consultarla si es que les quedó alguna duda de la presentación sin más muchas gracias por por haber asistido y y que tengan buena tarde muchas gracias nuevamente Karen Rodrigo un gusto saludarles y que tengan un feliz rito del día a la orden estamos siempre para apoyarles muchas gracias Antonio que estén muy bien chau chau hasta luego gracias y y y y y y y y y Gracias por ver el video.